alguna estrategia y guiarte con las fases para obtener algún fin. Ah, bueno, por ejemplo, la definición del proceso administrativo es un conjunto de etapas o pasos ordenados o sistematizados para un fin determinado. Por ejemplo, aquí podemos establecernos a lo mejor el tratamiento, buscar algún tratamiento. Entonces, nuestro objetivo es el tratamiento contra esta enfermedad. Y pues yo creo que también por eso es importante como que ver este tipo de temas en cuanto a nuestra formación, porque pues también somos primer nivel. Entonces, pues nos toca participar y pues apoyarnos en este tipo de temas de apoyo. Ok, tienes algo de razón. Su lema, ¿por qué administración en el área médica? Por ejemplo, lo que leí también, complementando lo que es ENIS, sería bueno, por ejemplo, en un hospital, como el de nosotros, pues la organización de los recursos también y de lo que vamos a distribuir en esta contingencia, pues también hay que ver qué recursos tenemos y cómo los vamos a proporcionar. Un administrativo, por ejemplo, que se nos encarga de estas labores. Por eso, pues yo creo que eso es importante para nosotros. Al final de cuentas, tenemos que estar preparados para saber administrar. Bueno, es parte de nuestro programa. Carlos, ¿por qué administración en área médica? Bueno, como ya lo mencionó Zulema y Enis, pues hay que repartir equitativamente los recursos que tengamos con el fin de que, pues todos los pacientes tengan un tratamiento establecido. No vamos a dar recetas o medicamentos de más a pacientes que no lo necesitan con el fin de garantizar que todos tengan una adecuada atención. Además, de temas administrativos, es más que nada, pues es un proceso, como también lo mencionó Denise y ya lo definió. No solo en nuestra consulta, es el proceso también que se lleva para organizarnos con las demás, pues con las demás unidades, ya sea segundo o tercer nivel, para otorgar alguna solución, que al final de cuentas eso es lo que estamos haciendo, otorgamos una solución a un paciente que necesita, no sé, algún estudio más especializado que no tenemos en nuestra clínica. Entonces hay que seguir algún algoritmo o algún proceso para que todo esto esté organizado y si alguien llega, se va a faltar algún directivo, nosotros ya tengamos la capacidad de resolverlo por nuestra cuenta. Ok. Marce, ¿por qué administración en área médica? Pues es que administración es en todos lados. En el área médica es porque, pues obviamente tienes que, un conjunto de personas tiene que establecer ciertos lineamientos para llevar a una clínica o a un hospital a algún objetivo o alguna meta. Ok, muy bien. ¿Qué más es parte del proceso administrativo? Zulema. Ahora son bien poquitos. ¿Qué más? Es una parte importantísima del proceso administrativo. ¿El área médica? Sí. Y es esencial para ver si está funcionando el proceso administrativo. Evaluar al final. Evaluación, ¿verdad? ¿De qué manera vamos a evaluar en área médica nosotros el proceso administrativo? Puede ser comparando lo que nosotros habíamos planeado desde un principio. ¿Cómo hemos obtenido? Ok, pero nosotros verificamos, verificamos siempre con cosas reales que son números y esos números son nuestros indicadores, ¿verdad? Cada nivel de atención tiene metas específicas. Cuando hablamos de proceso administrativo, nosotros hablamos de una planación estratégica y una planación operativa. La planación estratégica es donde yo voy a planear mi teoría, mis fundamentos, cómo voy a justificarlos y cómo voy a organizarlos y cuáles van a ser mis objetivos y demás. Y mi planación operativa es cómo lo voy a ir desarrollando, ¿ok? Siempre tenemos estrategia y operativa. Siempre. Por eso el proceso administrativo es mecánico y dinámico, ¿verdad? Porque en uno vamos a estar planeando sin hacer movimientos. Entonces, tenemos este problema, ya lo identificamos, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que ir por un camino, nos tenemos que ir por el otro o tiene que participar dos personas indispensables del equipo, X, Y y Z, ¿verdad? Y después es el área dinámica, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Sí? En toda área administrativa tenemos que empezar un proceso de supervisión, siempre. Porque si no supervisamos, es como si no estuviéramos haciendo nada. Por eso ustedes ven en la unidad que de repente llega una supervisión zonal, una supervisión de nivel central, que llegan auditorías para enseñanza, que llegan auditorías para jefe de servicio, X, Y, Z. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos metas y tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo y eso se tiene que venir a supervisar, ¿ok? Muy bien. A ver, Dianita, si se acaba el tiempo volvemos a ingresar, no se apuren. Estos temas de administración son habitualmente un poquito más largos que los de geriatría, ¿ok? Adelante, Diana. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver el tema de proceso administrativo, ¿sí me escucho? Sí. Ok. Bueno, los objetivos de la clase va a ser definir lo que es el concepto de administración, vamos a conocer brevemente la historia de la administración y al final vamos a definir lo que es el proceso administrativo y las etapas en que se divide. Bueno, vamos a definir lo que es la administración. La administración, dependiendo de donde tú lo leas, es diferente concepto, pero todo lo mismo. Es un proceso en el cual se van a coordinar y optimizar todos los recursos de algún grupo social para lograr lo que es la eficacia, calidad y productividad para lograr algún objetivo de alguna empresa, asociación o, por ejemplo, aquí en el área médica. ¿Cuáles son las ventajas de la administración? Nos van a ayudar a simplificar lo que es el trabajo y se va a establecer lo que son los principios, métodos y procedimientos para lograr una productividad y eficiencia. Referente a la historia, pues la administración aparece desde que el ser humano comienza a trabajar en sociedad, por ejemplo, desde que se reparten las tareas de que tú vas a, no sé, a pescar, dependiendo de las cualidades de la persona. Pero se cree que en la revolución industrial fue cuando la administración se desarrolló de mejor manera debido a que empezaron a salir las empresas y requerían una mayor organización. Pero fue al comienzo del siglo XX que ya se estableció como una ciencia indispensable. Y aquí se establecen dos ingenieros que fueron los pioneros sobre la administración. El uno es Frederick Wilson Taylor y el otro es Henry Fayol. Los dos no se conocieron ni platicaron sobre la administración, pero lo que contribuyeron a los dos hasta ahorita se utiliza. En la actualidad, el más importante fue Henry Fayol, que estableció lo que es la teoría aún en la actualidad. En la teoría clásica hablaba sobre que el acto de administrar es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y en esta teoría se establecían 14 principios generales de la administración. Y bueno, los voy a explicar un poco. Él establecía primero división de trabajo. Siempre en una empresa o algo se debe de establecer una tarea principal a cada trabajador. También el concepto número dos, principio número dos, es autoridad y responsabilidad. Se debe tener siempre una persona al mando con autoridad para delegar lo que son las tareas. Tres, la disciplina. Toda la persona que trabaja en una empresa o asociación debe de acatar las reglas o los establecimientos que se pusieron desde un inicio. El concepto número cuatro es unidad de mando. Esto quiere decir que solo una persona va a establecer lo que es la, solo una persona va a decir en lo que se va a establecer las tareas. Por ejemplo, yo solo voy a decirle a, no sé, a Denise qué es lo que va a realizar. La unidad de dirección. En esto establecía de que, por ejemplo, si un empleado tiene alguna duda sobre si se realiza alguna actividad, el superior debe de estar capacitado, debe de tener la disponibilidad para explicar qué es lo que va a hacer, el proceso que se va a seguir y su tarea principal. El concepto número seis es la subordinación de los intereses individuales a los generales. Esto quiere decir que el empleado debe poner en primer lugar lo que es la empresa antes de sus intereses personales. Concepto número siete, que es la remuneración del personal. Se debe de tener algún incentivo para cada trabajador o persona que trabaje en una empresa. El ocho, la centralización. Ay, la centralización se me fue. Ok, que la centralización es, por ejemplo, se pone en un puesto supervisor y abajo del supervisor hay otro empleado. Se supone que el supervisor es el responsable de cualquier situación que llegue a ocurrir, pero también el trabajador debe estar consciente de la responsabilidad del trabajo que él realiza. A eso él definía como centralización. El concepto número nueve es cadena escalar. Aquí se debe establecer jerarquías. Yo debo de poner siempre, tener una jerarquía en cualquier empresa o yo que vaya a realizar. Por ejemplo, en el IMSS de directivos y cada uno va a tener una tarea en especial. Diez, el orden. Todas las, pues la palabra lo dice, las personas deben de seguir un orden de lo que se establece en sí en el proceso administrativo. El concepto número once debe haber equidad en todo el personal, no debe haber, lo ideal es que no haya desigualdad en directivos o en algún, hacia empleados tampoco. Concepto número doce, estabilidad del personal, lo ideal establecía que no se debe estar cambiando el personal para poder lograr algún objetivo. Lo ideal es que trabajemos con ese personal durante todo, todo el proceso. Concepto número trece, la iniciativa. Aquí se le permite a los empleados o cualquier trabajador poder mostrar sus ideas o algún, no sé, alguna opinión que él tenga, independientemente si es de un rango menor o algún empleado. Y el concepto número catorce, que es el espíritu de equipo. Este, aquí se debe de trabajar sobre todo en la unidad de, de todo, este, de todo, por ejemplo, en una empresa debe haber unidad de equipo entre el administrador, por ejemplo, doctores, este, enfermeras, por así decirlo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a definir lo que es el proceso administrativo. Este, este, es el proceso que se desarrolla, ya sea en una organización, y esta va a ser dirigida a lograr lo que es los objetivos que se planearon desde un inicio a través de la relación de las etapas que, que integran dicho proceso. Todas las etapas van de la mano. En sí, en un concepto más simple, el proceso administrativo va a ayudar ya sea a un gerente, a un directivo, a un supervisor, a dirigir de mejor manera alguna organización. Y a estudiar la administración por etapas. El proceso administrativo tiene varias etapas. Estas varían dependiendo del autor, del año donde tú, del año donde se estableció, o también donde tú lo leas. Donde yo lo saqué de la clase, lo divide en cinco etapas del proceso administrativo. Primero se va a dividir en fase mecánica y fase dinámica. La fase mecánica que, que creen que, en esa que se hace. O que tengan una idea. A ver, están muy calladitos. Fase mecánica. Ajá. Sí, adelante. Se planea y se organiza. Es más una fase como de escritorio, en donde vas a sentar las bases de lo que quieres hacer, ¿sí? Y cómo lo quieres hacer. Ya la fase dinámica, pues ya es el proceso, pues igual que el, como el genograma. Ya es el proceso de, vas a empezar a moverte para empezar a organizar las cosas. Y ya involucra precisamente el mismo proceso, pues. Aquí es bien importante. Ay, ¿quién habló? Se oyeron mucho secos. Aquí, algo importante, este, en el proceso administrativo, en la fase mecánica y fase dinámica, es más que nada que en la fase mecánica tenemos que hacer la planeación, pero además tenemos que llevarlo a cabo en fase a la política que tengamos de la empresa. O sea, normas, este, reglamentos, este, todos los manuales de procedimientos. O sea, no es de que yo vaya a querer planear algo, este, que a mí se me ocurrió hacer y que yo voy a poner mis reglamentos, mis estándares. No. En esta fase es lo importante que cuando vamos a hacer una planeación para un proceso administrativo que vamos a llevar a cabo a campo, a la área operativa, tenemos que hacerlo con todas las de la ley, ¿ok? Siguiendo la normativa, siguiendo los lineamientos, siguiendo los manuales de procedimientos, siguiendo las carpetas de trabajo que tenemos, siguiendo los comités que existan. Entonces, todo esto lo tenemos en una unidad médica, ¿verdad? Ese va a ser nuestro fundamento para la fase mecánica y poder hacer adecuadamente una planeación y una organización, ¿ok? Para poder llevar a cabo, este, en la fase dinámica. En la fase dinámica es decir, bueno, que yo le voy a decir a mis médicos familiares, que son Zulema, Denise, Carlos, Diana y Marcela, que de acuerdo a su profesiograma y de acuerdo al contrato colectivo de trabajo y de acuerdo a la ley federal del trabajo y de acuerdo a la ley del seguro social, les toca hacer tal, 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 tal y tal. Todos los procesos se llevan a cabo de esa manera, ¿verdad? Y cada quien tiene un profesiograma y un manual de procedimientos en su área de trabajo. Entonces, siempre tenemos que estar abocados a eso. Igual, en los procesos educativos así es. O sea, siempre es bajo la normativa, siempre los manuales de evaluación y de procedimientos, de la rotación de campo, de la rotación de la sede para realizar el programa operativo y demás, ¿ok? Muy bien, ¿qué más, Denita? Bueno, como mencionó la doctora, en la fase mecánica se va a establecer lo que es el objetivo, no sé, de la empresa, de la asociación. Se va a establecer los recursos que se necesitan, los planes o las actividades que se van a realizar y cómo, en qué forma se van a realizar. Y al final, la fase dinámica es todas las actividades que me van a llevar a cumplir el objetivo. La fase mecánica se divide en planeación, organización e integración y la fase dinámica también forma parte de la integración, la dirección y al final control. Este es un diagrama que encontré donde saqué la información. Viene mecánica, dinámica y las cinco etapas. Bueno, vamos a empezar con la primera que es la planeación. Aquí en esta se van a determinar, la planeación es donde se determina anticipadamente cuáles son los objetivos que se deben de alcanzar y qué se debe hacer para poder alcanzarlos. En esta se considera que es la base del proceso administrativo. Antes de avanzar, toda etapa tiene, perdón, toda etapa de la administración también tiene etapas para poder realizarlas y todas tienen técnicas también para poder realizarlas también. Bueno, la fase del proceso administrativo, hay varias preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que se quiere hacer y cómo se va a hacer? ¿Por qué se considera que es muy importante esta etapa? Bueno, nos ayuda a encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos y los recursos. Nos permite hacer frente a alguna contingencia que se vaya a presentar más adelante, así como disminuir los riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos. Y se va a definir el rumbo y las bases a través de la cual se va a definir la empresa o se va a ir la empresa. Ok. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan en la fase de planeación estratégica? Denise. Pues podemos utilizar, no sé si sea, pero por ejemplo la de FODA. Ajá, ¿y cuál otra? Hay dos herramientas indispensables en la fase de planeación estratégica. Estratégica, no simplemente en la fase de planeación. Planeación estratégica, una es matriz FODA. ¿Y la otra? ¿Y la otra? ¿Carlos? ¿Sulema? ¿Cinco fuerzas de porte? No te escuché. ¿No se escucha? ¿Sí? Ah, ¿cinco fuerzas de porte? No. ¿Marce? ¿Podemos usar el pecho? ¿El qué? El Pepsu. No. El Pepsu es un proceso. El Pestel. Pestel y FODA. Ok. Me van a leer qué es el Pestel y qué es la matriz FODA. ¿Verdad? Porque de eso va a haber tareas, obviamente. Este, muy bien. Entonces, eso es bien importante. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de una empresa, la matriz FODA, pues es la que nos va a dar todos los datos que necesitamos. La matriz FODA nos hace una evaluación interna y externa de la empresa. ¿Sí? El ciclo pasado pedí una tarea de matriz FODA y solamente me pusieron lo interno y lo externo y se acabó. No. La matriz FODA me hace una evaluación, me hace un diagnóstico y me dice dónde está mi empresa o dónde está el proceso. No es nada más decir cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas y se acabó. No. Hay que hacer una evaluación y hay que hacer una matriz. Por eso se llama matriz FODA, que es de lo que vamos a ir hablando un poquito más adelante de las herramientas administrativas. Ok. ¿Qué más, Yanita? Bueno, aquí yo puse dos. La análisis FODA y la gráfica de Gantt. ¿Quién ha hecho una gráfica de Gantt? Déjenme les mando un coscorrón colectivo a todos. ¿Sí han hecho una gráfica de Gantt? ¿Cómo de que no? ¿Qué es una gráfica de Gantt? Bueno, es bueno. Se utiliza, lo que leí que venía es, se plantean todas las actividades que se van a realizar. Se van a ordenar de forma cronológica. Y estas las vamos a, se va a pasar de manera gráfica. Y hay que ponerlo fecha de inicio con fecha de final. Y se va a ir midiendo, o sea, mide si va de acuerdo a lo establecido, o sea, la tarea. Es un cronograma. Con la carrera, ¿no? De los viejitos. Es un cronograma, por supuesto. Y todos ya lo tienen ahí en su protocolote, ahí está, un cronograma. Esa es una gráfica de Gantt, ¿ok? Muy bien. Ya cada quien le pone, no sé, me voy a poner una meta y yo le voy a poner una fecha y voy a poner el porcentaje a la fecha que yo establecí. Y me voy a poner una fecha final para ir poniendo avances. Pero es un cronograma, una gráfica de Gantt, ¿ok? Ya vamos a ir viendo análisis. Pero aquí, las técnicas principales de la planeación estratégica es la matriz FODA y el PESTEL, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más, Yanita? ¿A qué más vas a hablar de esto? A ver. Bueno, ya comentó la doctora que era el análisis FODA, que es detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y su finalidad es que se conviertan las debilidades en fortalezas y amenazas en oportunidades. En oportunidades. Ajá, no busqué más porque era un tema que íbamos a ver, entonces lo puse resumido. Bueno, la siguiente etapa es la organización. ¿Alguien más o menos tiene una idea de qué es la organización? Bueno, la organización se refiere a la estructuración de las relaciones que deben existir entre funciones, niveles y actividades, ya sea de los elementos materiales y humanos para lograr lo que es el objetivo planteado en la primera etapa. La organización nos va a ayudar igual a simplificar el trabajo, nos ayuda a coordinar y optimizar funciones. La etapa de la organización se divide también en varias subetapas. La primera es la división del trabajo y la segunda es la coordinación. La división del trabajo tiene otras tres etapas que se deben de realizar. La primera es la jerarquización, lo que mencioné al principio en uno de los conceptos generales de la teoría clásica. En todo proceso administrativo se debe establecer jerarquías para establecer tareas, ya sea también establecer el mando de alguna empresa o algo. La departamentalización es dividir, por ejemplo, el departamento de costos, departamento de, no sé. Por ejemplo, en la unidad, departamentalización, ¿cómo me la organizarías, Yanita? Pues, por ejemplo, enseñanza, es un departamento que se dedica nada más a lo académico, ¿ok? ¿Segura? Bueno, lo académico y más cosas, pero ese es un departamento aparte con una tarea en especial, por así decirlo. La dirección, yo sé que ves más general, pero también se dedica a otras tareas principales. Enfermería también. Coordinación, consulta, archivo, trabajo social. Ok, aquí, por ejemplo, vamos a dividirlo. Siempre tiene que estar, se supone que a la vista, los departamentos y quién es el jefe y quién es los mandos, ¿verdad? En una empresa. ¿De qué manera se puede hacer visible eso? ¿Cómo se llama? En la unidad donde fuimos, tenían un, pues, un letrero, o sea, sencillamente. Ajá. Y tenían departamentos y los jefes de cada departamento. Y iniciaban con director, subdirector, enseñanza, jefe de farmacia. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa herramienta? Un organigrama. Un organigrama, ¿verdad? Supongamos, vamos a utilizar este esquema que tiene Diana aquí, que organización, vamos a ponerle dirección. Y que división de trabajo y coordinación, pues, a lo mejor vamos a poner aquí subdirección y coordinación de enseñanza, ¿verdad? Y después acá abajo, en los rojos, vamos a poner jefe de servicio. Y después, después de los rojos, vamos a poner personal operativo, ¿verdad? Este área operativa y vamos a poner medicina familiar, farmacia, bla, bla, atención médica continua y va. Lo podemos dividir también por procesos. Los procesos esenciales y los procesos sustantivos, ¿verdad? ¿Cuál serían los procesos esenciales en primer nivel de atención, en la unidad? ¿Sulema? Procesos esenciales. ¿O principales o primarios? Pues, la consulta, o sea, la... ¿Servicio de consulta externa? ¿Cuál otro? Como tipo la... Sí, la consulta, pero la... ¿Medicina preventiva? Pues, es parte de consulta externa. ¿La farmacia? ¿Cómo, Marce? Farmacia, las recetas. Pues, es parte de consulta externa. Consulta externa. ¿Quién dijo? Urgencias, no. Atención médica continua y falta uno. Lo de trabajo. No, es el más importante, es el más importante. ¿O de trabajo? O sea, ministro. Sí, dirección. Afiliación, afiliación, vigencia. Es que nos va a dar a nuestros usuarios internos y externos. Entonces, los principales procesos de la unidad es afiliación, vigencia, consulta externa y atención médica continua. ¿Cuáles serían procesos secundarios o de apoyo? La farmacia, el laboratorio, los rayos X, medicina preventiva, curaciones, vacunación. Estomatología, la residencia, son secundarios, ¿verdad? Secundarios quiere decir que ese proceso no es de los indispensables para que funcione mi empresa. O sea, es decir, que si yo prescindo de uno de esos procesos secundarios, o sea, lo esencial tiene que salir, ¿verdad? Hay unidades que no tienen residencia, hay unidades que no tienen rayos X, hay unidades que no tienen laboratorio, hay unidades que no tienen atención médica continua, hay unidades que no tienen planificación familiar, hay unidades que solamente tienen un director y no hay jefes de servicio y el director se encarga de todo. Entonces, depende del número de consultorios, depende del número de derechohabientes, depende de varias cosas del tamaño para poder ver qué procesos son los que voy a tener. ¿Ok? Muy bien. Adelante, Dianita. Bueno, después de la jerarquización y departamentalización, al final es la descripción de funciones. Ya después de tener las dos primeras etapas, al final se va a describir la función que va a realizar, ya sea cada persona o cada departamento. Y la última etapa es la coordinación. Aquí al final se va a hacer una, ¿cómo se llama? Una fusión de todas las tareas para llegar a algún fin común. No puse aquí las técnicas, pero ya las mencionaron. Las técnicas de la organización puede ser ya sea manuales, diagramas de flujo, también puede ser organigramas o también venía donde lo leí, una carta donde se explica las tareas que debe realizar alguna persona. ¿Alguna técnica más? Es las que yo leí. No, nadie conoce. Bueno, la tercera etapa es la integración. En esta se realiza la función en donde se van a elegir y obtener los recursos necesarios para lograr el objetivo, los planes ya planteados. Los recursos pueden ser desde financieros, tecnológicos, desde personal hasta material. La integración también tiene varias etapas. En esta, la primera etapa, se define lo que, las necesidades y los recursos que se van a requerir. También, la segunda etapa es definir fuentes de abastecimiento. La tercera, elegir lo que es el mejor proveedor o el más confiable. Y al final, cuatro, es seleccionar los recursos que tengan mejores estándares de calidad. ¿Por qué es importante? Bueno, la técnica de integración, aquí nos pueden ayudar lo que es los recursos humanos. Aquí, más que nada, es para reclutar personal, ya sea desde alguna entrevista, exámenes psicométricos o análisis de puesto. Y también están los recursos materiales, financieros o tecnológicos. Este ya depende de la toma de decisiones. Aquí es bien importante, en área de integración, la inducción al puesto. ¿Quién me puede hablar de inducción al puesto en una empresa? Carlos, ¿de qué se trata la inducción al puesto? Es como, no sé, como un pequeño curso para ver si estás capacitado para desarrollar ese puesto. ¿Te ponen alguna prueba para ver si resuelves de manera que ellos esperan? La inducción al puesto es que tú llegas, a ti te contratan y vas a recursos humanos, a talento humano. Y te van a dar la bienvenida a la empresa. Entonces, ¿qué tiene que tener esa inducción al puesto? Que no todas las empresas hacen. No sé. Pues, te debes de explicar qué es tu tarea, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Una capacitación? Es una capacitación. Pero, ¿qué más podría hacer recursos humanos para poder integrar y decir, esa persona que yo estoy recibiendo me va a funcionar bien? Porque hice esto, esto, esto y esto. ¿Marcel? ¿Marcel? Primero, presentar la empresa, ¿verdad? Somos el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos alrededor del 85% de la población a nivel nacional de adscripción en nuestros derechos habientes. Si llegan a la 32, pues es una unidad concentradora de las unidades de primer nivel de atención más grandes. Tienes todos los procesos esenciales y de apoyo que debe de tener la unidad. Tienes área de residencia médica, ¿ok? Llegas tú de médico familiar, vas a ser rolador eventual o fijo en tal consultorio. Hay unidades, ya se los había dicho, en las que les dicen. Tienes 100 glucosas, 50 hemoglobinas glucosiladas, 30 biometrías hemáticas, tantos perfiles bioquímicos, X, Y, Z. Tú sabes cómo los organizas. Y hay unidades en las que no te dicen nada, pero simplemente el insumo se acaba. Otra inducción al puesto es decirles la misión, decirles la visión, hacer un recorrido, hablarles de los valores de la empresa, hacer un curso de inducción, que es, por ejemplo, el curso de inmersión que hacemos cuando llega el R1, y hablarles de todas las normativas y todo el área política, este, reglamentos, contratos, este, cuestiones éticas, este, de, en fin, toda la documentación que debe de conocer antes de ingresar al laboral. ¿Ok? Así se debe de hacer una inducción al puesto. Adelante, Denita. ¿Por qué creen que es importante la integración? ¿O por qué? Sí, ¿cuál es la importancia de ser una adecuada? Porque tienes un número, en cualquier empresa vas a tener un número limitado de activos o de recursos, entonces, o sea, de dinero, pues, de capital. Entonces, tienes que distribuirlo para cumplir todas las funciones que te está pidiendo la empresa. Ya sea, no sé, comprar equipo, como computadoras, en caso de que el médico lo necesite. Si no es indispensable una nota médica computadora, pues, se puede comprar papel, nada más, y dejarlo de más para medicamentos, si es lo más indispensable. Si estás en una unidad que sea especializada en pura imagen y diagnóstico, pues, a lo mejor no te sirve tanto contratar 40 médicos radiólogos con 3.